El bloque deportivo de Cadena Nacional es presentado por Electroproductos, iluminamos tus proyectos Security Glass, somos más que una empresa de seguridad Canu, la aventura es tuya Cadena Nacional sigue en el aire señoras y señores y llegó el momento del deporte Nunca ha sido más citado Julio Martínez Prádanos que en estos días con su clásica frase ¡Volvemos a lo nuestro! Claro, terminó la Copa América, bien, mal, eso es discutible Pero bueno, quedamos cuartos y vuelve el querido fútbol criollo Tuvimos partidos de Copa Chile, ganó la U que cumple seis fechas sin perder Estaba con el respirador artificial, ¿se acuerdan? Antes que viniera esta locura de Copa América Y bueno, finalmente la U gana, gana Colo Colo también Vamos a hablar acerca de lo que está pasando Se reforzaron los clubes luego de la Copa América Porque habían dicho que venían nuevas contrataciones Posiblemente, bueno, yo la verdad que he visto poco Quien seguramente sabe mucho más Es quien está sobre la actividad día a día Señoras y señores, el señor de los deportes Cristian Peñirillo en Cadena Nacional ¿Qué tal mi querido amigo? ¿Cómo le va? Muy bien Muy bien ¿Muy contento? Sí, contento Volvemos a lo nuestro Volvemos a lo nuestro Nos sacamos la Copa América Claro Y ya nos focalizamos en lo que queda de Copa Chile Y nos metemos de lleno sobre fin de mes A la vuelta del campeonato Claro Vamos a hablar de eso, de si hubo o no refuerzos en los clubes Ya Si se apuesta por los nombres que llegan o no Chilenos por el mundo Chilenos por el mundo Lo que pasa con Vidal El futuro de Charles Aránguiz Y hablar de la Copa Chile Lo que dejó en los partidos de este fin de semana Católica juega recién mañana Pero hay harto para analizar Y si usted estaría de acuerdo o no Que vuelva algún histórico Por ejemplo a la U En Colo Colo le cerraron la puerta a Matías Fernández También hablamos de eso Perfecto, muy bien Sentémonos de inmediato Cristian Peñirillo Señoras y señores Es el deporte Antes de comenzar y arrancar con todo Les quiero contar que si te sientes inseguro Security Glass Porque somos la mejor empresa de seguridad física del mercado Siéntese tranquilo Somos más que una empresa de seguridad Blindamos y protegemos tu vida y tus bienes Ofrecemos los más altos estándares En puertas de seguridad blindadas nivel 1 y nivel 2 Cajas de seguridad Cristales blindados y anti explosivos Cerraduras de todos los modelos Digitales, análogos, etc Contáctanos en Ventas Arroba Security Glass Punto CL O al fondo 228 23 63 27 Security Glass Somos más que una empresa de seguridad Mucho más Mucho más A ver ¿Con qué quiere partir? ¿Quiere partir con los juegos que vimos este fin de? ¿Con lo colo la U? ¿Quiere partir con la situación de Matías Fernández? Se plantea un tema que es tremendamente relevante Nosotros tenemos una competencia que se detuvo Antes de la Copa América Que hubo vacaciones para los equipos Y que reglamentariamente podían sumar Claro Jugadores pensando en el segundo semestre Pero bueno Todos fuimos testigos de que Los clubes chilenos fracasaron a nivel internacional En Copa Libertadores Todos para afuera Todos para afuera En primera ronda Y los que cayeron en la Sudamericana Les pasó lo mismo Así es que Los objetivos son centrarse en el ámbito local El campeonato local Y la Copa Chile que está en desarrollo Lo que resta No para todos ¿Cierto? Lo que resta Exactamente Entonces uno dice Bueno ¿A qué se aspira este segundo semestre? A mantener lo que había Digamos en la Católica Que es el puntero Con lo cual lo que viene desde abajo Con cierta irregularidad La U que estaba en la UCI Como usted decía Respirando Conectado a un respirador artificial Y que le urgía potenciarse Potenciarse o apostar ¿Cierto? Claro Y ahí uno va al tema de fondo ¿Qué hicieron los clubes? Con los 3 millones de dólares Que les entró por la venta del CF A Turner Nada Nada No hay nada nuevo Nada nuevo Creo que dejaron en los clubes del fútbol profesional Treinta y tantos futbolistas Y uno empieza a ver ¿Qué trajo? Colocó lo compadre para el segundo semestre Nada Grillos Nada Es más Se va Esteban Pabez Y se podría ir Oscar Opaso A Racing ¿Qué hace la Católica? El campeón vigente Que quedó eliminada Bueno Como no tiene que competir Se conforma con que Puch Se queda en la Católica Porque uno llega Una oferta formal Al Pachuca de México Que es su equipo Entonces la Católica dicen Tuvimos suerte Puch se queda Se queda No llegó una oferta por Dituro Tenemos arquero Y el resto del equipo No se movió Porque nadie salió Estaban buscando un lateral izquierdo No sé si se llega a concretar En las próximas semanas Ahora Es muy poco Es muy poco Pensando en que No sé Tráete un par de refuerzos Para Trabajarlos durante el segundo semestre Y pensar en Copa Libertadores Del próximo año Digo yo Colo Colo La Católica La U la vamos a dejar de lado Porque la U Primero tiene que resolver Un tema que tiene que ver con Empezar a ganar A nivel de competencia Y de torneo Ganó ayer en Copa Chile Sí Pero le ganó 1-0 Uno será a Temuco Y con lo justo Pero gana Entonces uno dice ¿Y esa plata entonces ¿Qué es lo que ocurrió Con el peso de dinero? Va para pagar las deudas Va para Tapar hoyos Va para La plata de los mismos dueños De los clubes Que en su momento Pusieron Entonces ahí uno se cuestiona Tenemos empresas fallidas Entonces ahí Son empresas fallidas Hoy día la industria Del fútbol chileno Está pasando por una crisis Económica tremenda Tremenda Y eso tú después Lo ves reflejado A nivel internacional Donde te dais cuenta Que con lo que contrató La Católica No le sirvió No bastó No sé si es culpa El entrenador O la conformación Del plantel Entonces hay que Hay que pegarle una revisada Las mismas sociedades anónimas Y la misma autoridad también Si están o no cumpliendo El rol al que llegaron Estas empresas ¿Cierto? Blanco y negro en Colo Colo Tú ves que Se va a pavé No tienen plata Pero en su momento Espina dejó partir A Damián Pérez A Dami Pérez Le regalan el Canchita González Al equipo peruano Y invierten solamente Chayendo a Costa Que recién este fin de semana Se destapó Hizo tres pepas Claro Pero A Barnechea A Barnechea Y digamos que Colo Colo No terminó muy bien tampoco El semestre pasado Entonces Uno hace Una evaluación De lo que terminó De ocurrir el semestre pasado Y cómo se proyecta Y ve que Hay poco La U La U hoy día Tiene a dos hombres Que son de fútbol Que saben Y que son escuchados Y eso se ha notado Usted dice Vargas y Golben Vargas y Golben No tienen ni uno Ni uno Ni uno Ni uno Pero traen a Caputo Para que trabaje En el fútbol formativo Ahí hay una inversión Pensando en el futuro Con un tipo que fue exitoso En la selección Traen a Marco Riquelme Pero que es una apuesta Marco Riquelme Que ya tuvo paso En Audax Y también en Palestino Que estaba en el fútbol Boliviano Allá goleador 27 goles Pero es como que Trajeras al venezolano Al panameño Torres O al argentino Campos López Que también venían precedidos De una cantidad de goles Pero que no terminan resultando Ahora Se apuesta bien Por este jugador Marco Riquelme Me parece que sí Hoy día fue presentado En el CDA La U necesita goles Y necesita armarse Psicológicamente Y futbolísticamente Desde atrás También llega Osvaldo González Entonces la U Como que escapa un poco De la realidad De los otros dos equipos Y si tú miras El resto de equipos De primera división Y Quique Trae a Manuel Iturra Al Colocho Iturra Pero más de aquello No hay un gran nombre Que llegue El segundo semestre Entonces los equipos Se ve muy despotenciado Todo, ¿no? Se ve despotenciado Se ve pobre Se ve a que Los clubes Se están apostando Que este segundo semestre Les vaya mejor Porque la Católica No terminó dejando Buenas sensaciones Futbolísticas Y es el puntero Colo-Colo hizo Un muy irregular Primer semestre Pese a que Mario Salas En sus declaraciones Permanentemente dice Que está contento De que no le falta Nadie al plantel Después vamos a hablar De Matías Fernández Que pudo haber llegado Colo-Colo Y que tanta cabida Pueden tener jugadores Que fueron símbolos En los equipos Como Colo-Colo Como Católica Y la Universidad de Chile Hay un tema ahí Que es importante Y potente Lo vamos a ver En la pizarra Lo de Matías Fernández Lo vamos a ver En la pizarra Perfecto Fantástico Veámoslo en la pizarra Entonces Pero antes Ana María Tenemos que saludar Exactamente a Electroproductos Ilumina tus proyectos Contamos con Materiales eléctricos Postes galvanizados Canalización eléctrica Conductores eléctricos Y una amplia variedad De iluminación LED Una iluminación profesional Hace ver un partido De manera excepcional En una cancha Bien iluminada No hay nada Que no se pueda ver Con proyectores Stadium No es necesario el bar En Electroproductos Iluminamos tu cancha Visítanos en Sala de Ventas En Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3585 Santiago O en la www Anita La www.electroproductos.cl Está con nosotros Por supuesto En nuestro programa Y tiene iluminada la cancha Maravilloso Sí Miren Qué hermoso Por favor señor director Esto es lo que le falta A los clubes Luz Luz Luces de la cabeza Luces Luces de los técnicos Luces de los futbolistas Oiga apartamos Con quien tenemos En el centro de la cancha Que es donde habitualmente juega Matías Fernández Si yo soy Colo Colo Y luego de lo que usted planteaba De un equipo que no propone Nada nuevo Que de hecho se le van Futbolistas Dame a Matías Fernández Tú decís Dámelo Dámelo Quiere venir Pero dame a Matías Fernández Viene de vuelta Es el jugador activo A nivel de fútbol chileno Que fue ganador De el mejor jugador de América Claro Por el diario El País De Uruguay Independiente de los problemas Que tenga él De personalidad Que de repente La voluntad Se le achica Y todo ese tipo de cosas Es un jugador Digamos que tiene Pergamino Es un jugador Que te puede meter Un pase filtrado Y te cambia La historia de un partido Tiene tiros de media distancia Tiros libres Dámelo Usted ha entregado Ciertas características Que me parece Que a todos Los que están en este estudio Son hinchas de Colo Colo Les gustaría tener de vuelta A Matías Fernández O no muchachos Si o no A los de Colo Colo Si o no Si claro Entonces Usted dice Tiene tiros de distancia Conduce bien el balón Es habilidoso Encajaría bien Como alternativa Si Y yo también estoy contigo Claro Yo en esta No estoy de acuerdo Con Mario Salas Porque es Mario Salas Quien le dice No No a Matías Fernández Matías Fernández Tiene una rodilla y media Estamos claros con eso No es un jugador Que el mismo de hace 15 años Pero es Un jugador Que para la política Institucional de Colo Colo Lo acerca a los más jóvenes Claro Cierto Te genera un marketing Distinto La llegada de él Y es positivo Desde toda perspectiva Es un jugador positivo No es conflictivo Le suma al plantel Y no me vengan Con el verso este Que no es que es muy viejo Que nos va a dejentar el camarín Y que nos va a tapar A los proyectos nuevos Yo te la doy esa Pero si Mario Salas Es inteligente Y el club por sobre todo El club Aníbal Mosa Que hoy día administra La sociedad de la Unidad Piensa en todo esto De manera del marketing De acercar a los jugadores jóvenes Para hacer campañas deportivas A nivel global e institucional En Colo Colo Matías Fernández Te calza Te calza Porque es un buen muchacho Es un muchacho Carismático Desde lo silencioso que él es Pero que En el campo de juego En la cercanía Y en el campo de juego también Estábamos hablando justamente De la falta que hay De figuras Que uno reconoce Que el niño Con el que el niño se identifica El que quiere la camiseta Del crack Eso no está Y él te lo puede dar Él te lo puede dar Como en un momento A mí me dijeron Que la U Le ofrecieron la vuelta De Manuel Iturra El Colo Chiturra Otro jugador Que es un nombre No sé si es histórico Pero es un nombre Bueno No lo traen al final Y lo terminan trayendo A Iquique Pero a mí me parece Que aquí se equivoca Mario Salas Se equivoca La gerencia deportiva Marcelo Espina Que lo ha hecho Reguleque nomás ¿Sabe que empieza como usted? ¿Sabe que empieza como usted? Que se equivoca a Salas Que se equivoca La dirigencia de Colo Colo ¿Quién? Habló también El seleccionado chileno Nicolás Castillo Nico Castillo Mira lo puso A su cuenta de Instagram Veamos que es lo que dijo El Nico Castillo Ahí está Cáchate la mansa Cuestión que escribió Les presta ropa Increíble lo que está pasando En el fútbol chileno Jugadores identificados Con sus equipos No los quieren Y optan por jugadores Que no son de casa Más baratos Libres y sin experiencia De jugar en esos equipos Entiendan que jugadores Tan importantes como ellos Les pueden dar Muchas herramientas A los jóvenes Lo que usted planteaba Es verdad Y entre muchas otras cosas Se mandó Una tremenda Biblia Y critica Señor director Critica A Colo Colo Por lo de Matías Fernández Critica a la U Porque no trajeron de vuelta A un Manuel Iturra Y también critica A la Universidad Católica Hay que ver caso a caso Por supuesto Pero a mí no me vengan Que este jugador es muy viejo De que te va a salir Un sueldo de 50 millones Sí Pero si tienen capacidad De gestión ¿Cierto? Gestión comercial En los clubes Debe salirte costo cero Y tú pones en la balanza ¿Me es más gasto O me significa un plus? Y para mí Matías Fernández Era un tremendo plus No iba a tapar a Proboste No iba a tapar a Larcón Ni tampoco a Villanueva ¿Por qué? Porque el técnico dijo Yo me la juego con los más Con un plantel renovado En el futuro Pero sí tenlo como alternativa Como tienes a Orión En la banca hoy día Y él dijo Yo me la voy a jugar Por Brian Cortés Bien Mario Sala Se la fue Y Orión con todos Los pergaminos que tiene ¿Cierto? Con todo lo supuestamente Cabrón que fue En su momento Orión Ahí está Pues sí Exactamente Aquí en el arco Claro El arquero de Colo Colo Que iba a ser Orión Bueno Salas dice No va a ser Brian Cortés Y en la zona media Él tiene nombres Tiene nombres Tiene a Alarcón Tiene a Proboste Tiene a Villanueva Que jugó ayer Que digamos que están Podrían estar por sobre Matías Fernández Pero ¿Qué te costaba? Abrirle la puerta Matías Si él quería Venir a su Colo Colo querido Lo vamos a dejar aquí A Matías Fernández Y le cuento toda la razón A Nicolás Castillo Ojo que dijo Castillo Que no solamente El tema es con Matías Fernández Que él es testigo Dice En su mismo Posteo Dice que Él es testigo De muchos futbolistas Que quieren volver a la U A Católica Y también le han cerrado Las puertas Digamos Si es verdad Bueno Que bueno que Castillo Hable muchas veces mejor A través de las redes sociales Que En la cancha Porque en la cancha Nicolás Nico Más calladito afuera Y juguemos más Tratemos de Ser aporte Desde los futbolísticos Pero está bien En esta solidarizo Estoy con el cuidado Con nuestra iluminación Me pegué con un foco Me pegué con un foco Le faltaba luz A Iván Guerrero Y pum Ahí Volvió la luz La cabecía Volvió la luz Entonces Hay que trabajar Y mirar con pinza Este tipo de situaciones Como las que Tiene que ver con Matías Fernández Insisto Va a una competencia Discreta Para un futbol chileno Alicaído Donde no hay mucho ritmo Donde no ves jugadores distintos Donde muchas veces Ese jugador distinto Como Matías Fernández Te puede generar una jugada Desde el medio campo Asociarse con Valdivia Mira Matías Fernández Valdivia Suazo Ese medio campo Zona bonito Y arriba tiene Esteban Paredes Que va en busca del récord Claro Obviamente te puede servir Como opción Para los últimos 15 minutos O de repente Para arrancar un partido Que no signifique eso Que un nombre Tan potente Y por la edad De Matías Fernández Te va a tapar A los más jóvenes Las cosas pueden ir Perfectamente Se puede mascar chicle Y caminar al mismo tiempo Como se dice Exactamente Oiga ¿Por qué tiene A los seleccionados chilenos acá? Porque claro Uno se pregunta ¿Tuvo réditos Para los rojos La última pasada Por Copa América Hay algunas contrataciones Algunos clubes importantes Que quieren a Algunos de los nuestros ¿No? Si Bueno Partiendo porque La Conmebol Elige a Arturo Vidal En el equipo ideal De De la Copa Esta Copa Cierto Participación de entrenadores Que permanentemente Están en trabajo Con Conmebol Lo eligen Arturo Vidal Yo espero que Arturo Vidal Durante esta segunda parte Del año Lo que tiene que ver Con la competencia española Pueda ser titular Si claro Llegó de Jong El holandés Que viene del Ajax Y llega Antoine Griezmann Como delantero Va a estar linda La pelea en el Barcelona Pero dicen que Arturo Vidal Está en el foco Del Inter de Milán Y de la Juve A mi Pero Arturo Vidal Se quiere quedar Y yo le digo Que ese Que ese Pelela Pelela Porque están armando Un equipo de ensueño O sea con la llegada De Griezmann ya es Pero No, no, no Imagínate Las platas que se pagaron Con Griezmann ya Son escandalosas La cláusula de salida Asciende a los 800 millones De dólares Si alguien se lo quiere Llegar tiene que pagarle 800 millones de euros Perdón Claro Ya Entonces Vidal Que hizo una Copa América Regular Cierto Yo le pongo un 5 No más Un 5 No más Podría partir Pero yo entiendo Que él quiere quedarse Está de vacaciones Está descansando Anda arriba Sus caballos Anda viendo Sus aras Y el campeón Está bien Ya que lo pase bien Y que cuando vuelva a Europa Se focalice En los objetivos Que son la Copa del Rey El título de la Liga Y la Champions La Champions League Me parece que es Tremendamente relevante Para Arturo Vidal Otro que juega Otro que juega con Arturo Vidal Que lo acompaña A menudo En el medio campo Y que siempre Siempre destaca A este Para mí El de vice Jugar en el Real Madrid Que no Pero que está Casemiro Que está Está Toni Kroos Charles Aranguis Es el puto amo De cualquier medio campo En el mundo En el mundo futbolístico mundial Tal cual Dámelo para mi equipo Compadre Y lo digo de verdad Imagínate en el Real Madrid Lo que sería Esa maravilla de volante Impresionante Que te pisa en el rival Que te marca Que te aguanta bien la pelota Que te mete un pase en profundidad Que gana línea a fondo Que te mete un centro Para el cabezazo Bueno Lo que era el Bayern Múnich Sí Yo le digo a A Charly Ya Charly Ya conoce el fútbol alemán Ya lo conoce Juegan en Leverkusen Pero el Leverkusen Es Leverkusen No más Sí po No es el Real Madrid No es el Barcelona No es la Juve ¿Ah? No es el Manchester United No es el Manchester City Pero el Bayern Múnich El Bayern Múnich Sí es el Bayern Múnich Sí po Eso sí Que dije No, no, no El Leverkusen Dijo bien Dijo bien Dijo bien Dijo bien Dijo bien No, no Dijo bien Dijo bien Entonces Que ya pesque su maleta Y se vaya a Múnich Y se vaya un equipo Competitivo Porque lo que él Nos puede seguir dando Es bastante A nivel internacional Charly Aran Y ojalá que cambie de equipo ¿Qué pasa acá? Medel, Gary ¿Sigue en Turquía? ¿Cómo lo ve? Oye Yo estoy aburrido De las teleseries turcas De Onur De... No, no Que se va Mira Dicen que Lo que era la Fiorentina Fiorentina Fiorense Italia Fútbol bestial Además de la ciudad Es un fútbol Para Gary Medel El fútbol italiano Es un fútbol Para jugar ¿Dónde puede jugar? Ni a central Como ustedes lo vieron En la Coma América O como volante Para jugar como volante Dicen que también Pellegrini lo quiere Lo quiere en el fútbol inglés Para mí Hace tiempo que lo quiere Pellegrini Lo anda persiguiendo Harto rato Hace tiempo Yo estoy por la idea De que Deje Turquía Y se va Y vuelva a competir De nuevo Cierto Porque este jugador Todavía también Nos puede dar mucho Y que mejor Que compitiendo En la primera línea Del fútbol europeo Esto si que es incierto Alexis Sánchez ¿Qué va a pasar con Alexis? Zulky a él Lo quiere o no lo quiere Va a pelear con Rukaku Con Lukaku Con Martial ¿Cómo está el tobillo? ¿Los perros están contentos? ¿Están comiendo bien? ¿No tienen buen pellet? ¿No tienen buen pellet? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque lo tienen gratis Al menos Además es gratis Yo no quiero que Alexis Siga tocando piano En Manchester Yo no quiero que ella Sea un diablo rojo Yo feliz Yo digo ¿Sabes qué? Fé feliz Al representante Llévame de aquí Quiero volver a Italia Que se vaya la Juve Que se vaya al Inter ¿Pero tiene alguna Oferta concreta? ¿Ha sonado algo Para Alexis Sánchez? En Inglaterra En Inglaterra Dicen que El técnico No lo quiere Lo tiene ahí como El último es chileno ¿Cierto? Y que va a depender Cómo llegue del tobillo En cuánto tiempo Porque ellos ya empezaron El trabajo de Petro Él todavía está de vacaciones Alexis Sánchez Para poder ganar espacio En su equipo Tiene que sumarse antes No sé Una semanita antes Para empezar a pelearla Saber cómo está su tobillo Cómo está su cabeza Yo después de la Copa América Que también fue discreta La Alexis Sánchez Sí, claro Espero que cambie de aire Y se vaya a otro equipo A mí me parece que El Manchester United Ya, chao No, no, no Yo lo vería en Italia Un equipo como el Atlético de Madrid Con un técnico que lo tuvo Como es el Cholo Simeone Un Cholo Simeone Que es de esos buenos Apunte charchazo Apuro látigo Y látigo Y te saca rendimiento Claro, entonces Porque necesita cariño Pero también uno Que te está apurando Y que te hable El Solskjaer De haber sido medio frío No te da bola El chileno se le paseaba Por enfrente Y no lo pescaba Bueno Que cambie de aire Que cambie de aire Yo creo que estoy totalmente De acuerdo con aquello Christian Peñalillo Uno que se destapó Había muchos que esperaban Poco de él Y demostró Que en cancha Guapea Y trata bien el galón Erick Pulgar Va Erick Pulgar Mira No me gusta Erick Pulgar Yo te dije antes De la Coma América De que saís que Era un cocho livianito Como que en Italia Guau Marca En Italia Mete la pierna Y que en la selección Como que andaba Como bailarín de ballet Y resulta que Se posesionó En la selección Ganó espacio Aquí En esta zona Señor director Donde hay que No solamente Jugar Entregar bien Hay que meter Hay que quitar Y hay que tratar De acercarse A las bestias Que juegan en esa posición Como Arturo Vidal Y Charles Arangui Él lo hizo Lo hizo con Todas estas características Fue solidario En el partido Con Colombia Y con Perú Con Perú Pese a que se perdió Hacía las coberturas Hacia la izquierda Cobertura hacia la derecha Se venía a meter atrás Llegó Hizo goles Él lo quiere En Sevilla De España Pasa aquí en el Boloña Él tiene A su técnico Sinisa Mijailovic Supiste que Se le detectó Leucemia A Mijailovic Es todo un tema La situación De El entrenador Pero él O salta Un mayor equipo Italiano O se va a España Pero me parece Que el Boloña Ya es un escalón Que ya lo superó Él tiene que seguir avanzando Y creciendo Y es bueno ir al fútbol español Es bueno Tenés más espacio Podés jugar con mayor libertad En esta zona Podés crecer en otras cosas Como el tiro libre Como es llegar Siempre a ganar un cabezazo O una segunda pelota Pero lo futbolístico Él lo tiene Tiene buena marca Tiene buena ubicación Puede jugar como segundo volante central Puede jugar como único volante Con dos internos Perfecto Pulgar Ojalá que le vaya bien Y siga siendo la alternativa Y de este ya conversamos Y el torto paso Que lo quiere Racing Que lo quiere Racing ¿Y qué pasa Colo Colo si se le va? ¿A quién van a traer? Bueno tiene una Felipe Campo ahí ¿Cierto? No sería problema Ojalá que el torto Tú me dice a mí Que se arrasen Fútbol argentino Pero que se vaya compadre Cosa que cuando vaya corriendo Así como una gacela Venga un volante central El de Boca ¡Fua! Y lo cruce Y lo cruce Y lo deje En la tribuna 27 Después un bombaje Caminando Y calladito Y sin quejarse Y siga jugando Eso es lo que le falta A un jugador como Opaso Que llega mucho Que tiene muy buena ubicación Pero me parece Que daría también Otro paso importante En su crecimiento Como futbolista completo Este va a ser el lateral derecho Del futuro De la selección chilena Tiene que serlo No lateral izquierda No opción por la izquierda Tiene que ser opción Por la derecha Es el ímpetu De Cristian Peñolillo La naturaleza Nos ha inspirado A desarrollar Esta colección de productos Que te permitirán Descubrir y disfrutar De nuevas y emocionantes experiencias Desafía tus propios límites Explora nuevos retos Con confianza La aventura comienza aquí Búscanos En las mejores tiendas A lo largo de todo el país Canú La aventura es tuya Es parte del bloque deportivo De cadena nacional Por supuesto Últimas palabras Nos queda muy poquito tiempo Nos queda poquito tiempo ¿Qué concepto quisiera entregar? Me faltó uno acá Que yo no lo pedí Pero lo voy a mencionar Claudio Bravo Que se integró al Manchester City Sí Que Ederson Mientras está de vacaciones El arquero titular Ederson que fue campeón Con la Copa América Bueno Bravo Va a arrancar como titular Todos los partidos de pretemporada Viste que los británicos Hacen mucho convenio Con los asiáticos Bueno van a Asia Van a jugar en Hong Kong Claudio espero que sea titular Y que comienza a tener continuidad Y por qué no pelearle El arco a Ederson Nuestro arquero Que debe volver Sí A la selección china Que la vamos a dejar tranquilita A trabajar por estos tiempos La próxima semana El próximo fin de semana Son los partidos de vuelta De la Copa Chile Sí Vi algo mejor Vi algo mejor Poquito a poquito Colo Colo poquito Pero gana 3-0 Tres goles de Costa De Costa ¿Cierto? Bien Pero poco De lo mejorcito de Colo Colo Pero con Barnechea La U Que le gana a Temuco Como visita Un tiempo La U Tiene que entrar Todos los partidos Compadre Como que fuera el partido De su vida El último Con los dientes apretados Tienen que Y eso yo lo vi El día de ayer Vi por ejemplo Un Depol Que saca una de gol ¿Cierto? Vi un Matías Rodríguez Solidario Que nuevamente hace un gol A un Abeldaño Ordenado junto a Echeverría El negro que se lesiona Entra Carrasco Y Carrasco va a ser El lateral izquierdo En el medio Caroca Y Gonzalo Espinosa Rindieron Un tiempo Un tiempo Hay que tratar de prolongar esto Pero insisto La U tiene que jugarse Cada partido Como que fuera El último de sus días Mañana juega Católica Con el Chavo Lo analizamos la próxima semana Y ya nos metemos de lleno En el fútbol local Fantástico El lunes entonces Estamos hablando de todo lo que pasa En la continuidad de Copa Chile Se nos viene el campeonato Así es que tenemos mucho Que debatir Y compartir con todos ustedes A través de esta tribuna Cada día lunes Con Cristian Peñelillo Nosotros nos despedimos por hoy Les queremos dar las gracias Por haber estado ahí Por su mensaje Su buena onda Sigan sintonizando A las 21 A través de las pantallas De Vía X Mañana Estamos nuevamente Por supuesto Mañana trabajamos Para ustedes Claro está Así es que Les esperamos A todos Saludos para Edison Villegas Saludos para Edison Le mandamos un abrazo Un abrazo negrito Muy grande Mucha fuerza querido Mucha fuerza Chao El bloque deportivo De cadenas nacional Fue presentado por Electroproductos Iluminamos tus proyectos Security Glass Somos más que una empresa De seguridad Canu La aventura es tuya ¡Gracias!